Nueva Galia y Vizle con un centro de atención primaria que es interesante, una gran inversión, una hermosa edificación más la residencia médica. Y en el morro y terrazas del portesuelo vamos a hacer consultorios tipo centro de atención primaria y se va a hacer la obra que está en un estado lamentable, que es el actual hospital de Concarán, que la obra está paralizada, ya está la licitación avanzada y el 13 de ahora septiembre, estos días se abren los obras, a mediados de octubre ya se está trabajando en Concarán. Dentro de unos días vamos a dar una segunda conferencia de prensa y vamos a presentar, no digo la maqueta, pero sí como a hoy, ya muy avanzado de qué se trata. El hospital de jubilados en San Luis y el hospital escuela en Villa Mercedes. Y vamos a tener a los mejores profesionales dando clases. Los dos van a llevar residencias médicas.